¿Qué le puedes decir a nuestros amigos televidentes? Bueno, esta es una historia que yo creo que captura el espíritu cubano, de la innovación y la pasión, y trata de un joven que quiere salir de Cuba para crear todos sus sueños y todas sus ideas, y como ves, él es inventor, él tiene la moto este, pero lo ha convertido con alas y con una silla para la novia, y el último sueño de él es llegar a los Estados Unidos para poder tener la oportunidad de crear todos sus sueños. Bueno, yo soy el actor principal, yo estoy haciendo el papel de testigo, que soy un jovencito que me encanta y me da cosas y hace como... Yo soy el actor que... voy a hacer la pata y que hace esta motocicleta, que yo hago con unas cosas de mi garaje, como de la basura, con todo, y yo lo invento, y bueno, se va mi novia a los Estados Unidos, porque ella creció en una familia muy rica y yo no, yo en una familia muy pobre en Cuba, y entonces yo lo invento para salir del país, para encontrarme con ella, porque yo le prometí que un día vamos a estar en los Estados Unidos juntos y voy a poder inventar y hacer lo que sea con mi vida, porque en Estados Unidos hay libertad. Y bueno, yo uso esto para salir del país, tiene las olas aquí, y sí, tiene hundas abajo, pero no lo ha puesto todavía, pero me lo voy a ponerlo. Y después hay una... Tampoco podemos enseñarla como es en la película, porque tenemos que dejar que la gente pague para ir a verla. Te dejo ahí, entonces. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Amabilísimo, y realmente te felicito, es un tema interesante, es un papel bien bonito, y yo creo que eso es lo que nos hace falta en nuestra sociedad, gente joven que traiga ese vigor, pero traiga también esas ideas frescas, y realmente es una gran cosa que tengamos gente como tú y como tu hermano en nuestra comunidad. Así que gracias y nos vemos a próximos días. Muchas gracias a ustedes. Bien, queridos amigos, estamos, como ustedes saben, en la fiesta de Camacol, haciendo el homenaje a estos muchachos que están haciendo la película de Sueño Contigo. Y como donde hay artistas vienen otros artistas, y donde hay talento se viene el talento, pues aquí tengo conmigo a personas de talento de este medio que también están iniciando su empuje para el desarrollo del cine y del arte en el sur de la Florida. Tengo conmigo a dos personas que quiero presentarles. Una es Cristina Alfonso, encantado, Cristina, que es la persona que representa a Víctor Hugo, que es actor, también es pintor, me acabo de entrar de eso, pero Víctor Hugo se ganó el año pasado el premio de cine en el festival de Del Rey Beach. Y por lo tanto está aquí también hoy contribuyendo un poco con su presencia, etc. ¿Qué nos pueden decir ustedes del cine en el sur de la Florida? ¿Ustedes creen que esto despega, no despega, está bien, les gusta cómo pinta? Tenemos que hablar ese español que la gente entiende. Yo creo, como un director latino, que hay mucha oportunidad aquí en South Florida, porque, bueno, existe mucha gente de Latinoamérica que viene aquí, mucho talento, no solo en música, pero también actores y directores. Y pienso que es muy importante soportar el arte, porque el arte realmente es la voz de la gente y es el futuro. Sin arte de cinemas, de música, de visuales, el mundo se pone más peligroso, porque es una forma de expresarse con paz y con amor y con sentido de ser humano. Entonces, por eso estamos aquí en soporte del arte y en soporte de nuestra comunidad latinoamericana. Bueno, después de eso, ¿qué puedo decir yo? Porque él ha hecho una conferencia en un párrafo. Mejor que eso no lo puedo decir. Es decir, el arte representa lo mejor del ser humano, representa la expresión en el sentido civilizado del término. Y por eso, además de todo, es una industria, es un medio de trabajo, porque para hacer el arte mucha gente tiene que trabajar y gana dinero y podemos comer y desayunar, almorzar y comer, que es lo de economía, ¿no? Y para mí ha sido una gran satisfacción haber conocido a Víctor Hugo y a Cristi, que es una excelente introductora de embajadores, porque me ha presentado alguien que me ha dado boque abierto por las cosas que me ha dicho tan brevemente, pero tan profusamente. Así que gracias, Víctor Hugo. Gracias, señor. Y gracias. Bien, queridos amigos, en esta fiesta de cine estamos con no solo los actores, los directores, personas que han asistido aquí, que también son de la industria, talentos, y tenemos un talento aquí que por rara ecuación se llama Quintana de apellido. Marla Quintana, sí, que es la productora y la escritora de la película de la que estamos hablando, que se llama... Marla. Sí, pero ¿cómo se llama la película? Sueño Contigo. Pero Contigo, porque Tigo se llama el personaje de la película. Es un juego de palabras bien bonito. Y Marla, pues, tiene algo que decirnos seguramente, porque es la que ha estado a cargo de la escritura, de la concepción, y además de ponerlo en práctica con la producción. Así que, ¿qué tú nos puedes decir? Bueno, primero, yo no soy la escritora. Julio Quintana es el escritor. Yo solamente soy la que organizo todo, así que yo hago todo lo aburrido, ¿sabes? Buscando quién va a trabajar para nosotros, dónde vamos a filmar, levantando el dinero, ¿sabes? Cosas así, pero ellos hacen todo lo... Fuera de la oficina rodando. Ay, sí. Exacto. Bueno, y no, estamos acá, Camacol, nos está tirando esta fiesta, ¿sabes? Hermosa, y a ver si podemos tal vez levantar un poquito más de dinero para poder terminar la película, porque ya estuvimos en Puerto Rico por tres semanas, en septiembre, y, ¿sabes? Tratando de tener todo en place. Así que tenemos ya todos los actores que necesitamos, tenemos todos los lugares en donde vamos a filmar, y solamente necesitamos el dinero y ya podemos comenzar. Así que, por eso estamos acá. Perfecto. Bueno, pues buena suerte, que consigas plata. Ay, gracias. Voy a pasar a mirar por el piso, que si encuentras en tablito, tienes que recoger todo. Bien, querido. Bueno, ahora estaba hablando, cuando tú me llamaste, estaba hablando con este muchacho que es actor. Indudablemente, la industria fílmica es una industria muy poderosa, es una industria limpia, es una industria que mueve un capital y mueve una empleomanía tremenda. Por ejemplo, y eso es lo que aspiramos nosotros. Yo creo que nosotros estamos en el lugar ideal, el sur de la Florida, tenemos un clima ideal para poder desarrollar una buena industria fílmica, y actualmente el gobierno está interesado en eso. Está ofreciendo ciertos beneficios fiscales a la industria. Yo creo que en un futuro muy próximo, la industria fílmica va a ser lo que necesitamos nosotros aquí en el sur de la Florida. Nosotros no tenemos industrias aquí, es indudable. Aquí es un condado de servicio, el sur de la Florida es de servicio. Pues nos hace falta una industria. Yo creo que la ideal es la industria fílmica, porque tenemos todas las facilidades, el lugar, todas las cosas propicias para desarrollar una gran industria que signifique grandes empleos, grandes capitales para esta comunidad que tanto la necesita. Yo creo que la oportunidad es inmensa, es muy grande y estamos tratando de apoyarlos un 100%, y yo creo que lo vamos a lograr. Yo creo que con la ayuda de todos lo vamos a lograr. Y este es un acto en el cual estamos realizando esta noche, aquí, como un pasito pequeño, pero en ese camino también. Sorero, miembro de la Junta Directiva Camacol y del Comité Ejecutivo. Fausto Álvarez, mi amigo personal además, persona muy conocida, que hace todo el mundo en la comunidad, pero además de muchos años de ejercicio profesional, que siempre se ha destacado por ser una persona con una mano izquierda y una mano derecha. Es decir, es una persona muy, con un gran carácter, una persona que siempre se está rejando, pero bien recto, una persona con mucha moral y mucha actividad. Así que quiero decirle algunas, que él les diga algunas palabras, porque no nos va a regañar hoy. No, yo lo único que espero, después de tantas cosas buenas he dicho de mí, que la cuenta que me mande no sea muy alta. Él siempre está haciendo broma. Fausto, hay algo interesante que quisiera que tú le dijeras con nosotros. ¿Cómo tú ves el futuro de lo que estamos haciendo en Camacol, abriendo este abanico de posibilidades? Camacol está en una fase totalmente abierta y de aumento e incremento mirándose el futuro, inclusive con el plan de los filmicos, de la película, una de las industrias, pocas que quede en el estado de la Florida, porque aquí han ido últimamente todas las industrias mudándose, que puede traer mucha empleo manía, mucho movimiento y muchos factores económicos de beneficio, no tan solo para la comunidad local, sino también para el estado. Queridos amigos, en esta fiesta de Camacol, por la actividad que estamos haciendo del comento, del cine, tenemos con nosotros a alguien que siempre nos acompaña con mucha seguridad, alguien que representa a alguien que queremos mucho, también la queremos mucho a ella, porque son tantos años trabajando junto, y es a nuestra queridísima congresista, Eliana Ross-Lettinen, y aquí tenemos a alguien que nos representa, que es nuestra amiga Harriet Carter, de su oficina aquí en Miami, que generalmente nos acompaña Harriet, que es una persona entusiasta, que siempre nos ayuda, todos trabajamos por lo mismo, desde Eliana, el último que trabaja aquí, trabajamos por el engrandecimiento de nuestra comunidad, por el crecimiento económico, porque hay empleo, porque hay trabajo, y todos estamos en el mismo carro, que es Marisa Aguimera, quien le doy la bienvenida a Marisa, háblanos un poquito de cine. Ay, gracias. Ahorita estamos, bueno, siendo parte del incubator de Camacol, para la parte de filmación, estamos haciendo un proyecto que se llama Se Busca Director, estamos con 14 países, y estamos buscando a ese talento nuevo, que se encuentra en cada uno de los países, y cómo funciona, es un reality show, que estamos adquiriendo todos los cortos, para una competencia, para el festival primero, y luego para la competencia del reality, o sea que es bastante interesante. Ya me estoy viendo como en You Got Talent, ¿eh? Sí, algo así, algo así parecido, pero en español que no se ha hecho todavía. Sí, ya claro. No, pero además en español, el problema es que es con talento de verdad. Claro. Ahí no va talento de verdad, pero aquí va talento de verdad, porque ustedes lo escogen, ¿verdad? Sí, sobre todo que los chicos en español, no tienen el marketing, o la parte de exposure, con compañías, como compañías de publicidad, que los pueden promover, entonces de esa manera, los promovemos durante el reality show. Gracias.